hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a otro tutorial en esta ocasión les voy a enseñar los comandos básicos del programa autocad para que ustedes vayan familiarizándose y practicando para los siguientes vídeos sale la idea de esto es irles enseñando trucos y consejos para todas las personas que quieran ir aprendiendo sobre este software si quieren seguir viendo más vídeos suscríbase a mi canal y denle like al vídeo para que les notifique una vez que suba vídeos de distintos tutoriales sale ok chicos una vez que ya tenemos abierto el programa autocad nos podemos dar cuenta de muchas cosas ok la primera y que quiero que ustedes conozcan es dándole clic a la tecla del icono de autocad para que nos desplace estas cuatro importantes funciones la primera es new para abrir un nuevo archivo y poder dibujar desde ceros open nos va a ayudar a abrir un archivo el cual ya estamos o ya elaboramos para seguirlo trabajando sale y se post como en todos los programas es para guardar el archivo con algún determinado nombre y una vez que lo guardemos ya estemos más tranquilos de que ya lo tenemos en respaldo y bueno también 6 es muy importante pero una vez que ya lo guardaron para por ratos de todas formas esto tiene todo guardado pero por si quieren irlo guardando para que no se les pierda ningún avance ok bueno también quiero decirles que es muy importante aprenderse los comandos no se preocupen que con el tiempo poco a poco los van a ir pudiendo dominar salen yo les recomiendo siempre que los teclean los distintos comandos porque buscarlos aquí es más tardado ok el primer comando y el más importante es el comando line porque nos va a permitir dibujar todo por completo si pulsamos l y buscamos line nos va a aparecer este comando si damos por ejemplo clic aquí yo quiero dibujar una habitación de 6 x 4 metros así que lo que vamos a hacer es lo siguiente si se encuentra ya nos desplaza una vez que le damos clic al comando line nos va a desplazar dándole clic esta línea yo quiero 6 x 4 metros vamos a pulsar el número 6 que equivale a los 6 metros que yo quiero ok ahora hacia acá vamos a pulsar el número 4 para indicar el ancho de la recámara que le volvemos a dar 6 y en este lado 4 le damos enter para finalizar el comando salen ok una vez que aquí ya tenemos las líneas de la habitación que quiero delimitar les voy a enseñar el segundo comando que es para darle ahora sí que el espesor a los muros en este caso es el comando offset pulsamos la tecla o nos va a aparecer offset en primera opción le damos enter y yo quiero que tenga un ancho de 15 centímetros en este caso ponemos punto 15 recuerden que no toca como bien metros dos metros son literal dos metros y pulsamos la tecla número dos y pulsamos punto 2 esos serían 20 centímetros sale en este caso marcamos punto 15 y vamos a ver que el cursor lo marca de esta forma con este cuadrado entonces vamos a darle clic a las líneas arrastramos hacia adentro y podemos darnos cuenta que se va viendo el espesor ya como si fueran las paredes vistas en plantas salen ok muy bien ahora este comando observa recuerden que es para dar espesor ahora otro comando muy importante es el comando trim el cual nos va a permitir cortar estos excesos de las líneas para que no se vea de esta forma sale vamos a aplastar la tecla r y nos va a aparecer trim si le damos solo un enter nos va a permitir cortar sale si le damos doble enter por ejemplo trim y doble enter más shift nos va a aparecer que la podemos volver a unir sale recuerden trim trim y un enter cortar le damos escape trim doble enter más shift vuelves a unir a donde estaba sale memoricenlo muy bien chicos pero bueno en este caso vamos a gastar trim únicamente para cortar ok vamos cortando estos excesos de las líneas lo cual va a ser fácil y sencillo de hacer si se dan cuenta ya tenemos aquí nuestros muros de una forma correcta sin uniones excesivas muy bien ahora lo que yo quiero hacer es colocar una puerta aquí suponiendo sale algo que yo siempre hago por ejemplo es darle al comando line para unir esta parte con esta ahorita les voy a decir por qué aplastamos trim recuerden para cortar lo que yo quiero es marcar una puerta aquí de 90 centímetros vamos a darle offset punto 90 le damos clic a esta línea nueva que acabo de poner y la desplazamos hacia la izquierda ok damos enter para quitar el comando y ahora como yo quiero que una puerta vamos a darle trim pueden hacer también esto arrastrar para cortar las dos ahora sí que como tiene que ser sale ok si se dan cuenta ya tenemos aquí el espacio para la puerta ahora lo que yo quiero es delimitar la abertura vamos a utilizar el comando círculo comando círculo es muy importante damos tecleamos la letra c y vamos a colocar el puntero aquí sin darle clic si se dan cuenta aquí nos va a marcar esta parte para colocar el círculo le damos clic y vamos a arrastrar así sale ok aquí lo que yo sugiero es hacer esto le damos clic a esta parte y si se dan cuenta aquí tenemos el círculo ok algo que se puede hacer es darle a la tecla move que es muy importante también conocer este comando para arrastrar cualquier objeto entonces en este caso yo quiero arrastrar esto hacia acá para la abertura de la puerta ok vamos a volver a utilizar el comando trim para cortar el exceso sale también de esta parte si se dan cuenta aquí ya tenemos la abertura de lo que va a ser la puerta ahora sí de una manera esquemática pero para que ustedes se vayan dando una idea en cuanto a las habitaciones ahora quiero enseñarles el comando mirror que es espejo es para ahora sí que pues digamos que quiero poner una puerta de este lado también y quiero colocar esto entonces vamos a hacer esto seleccionamos el arco vamos a darle clic a esta línea y vamos a darle M vamos a buscar mirror el comando mirror y vamos a poner un punto central en este caso aquí me indica este triángulo vamos a darle clic y arrastramos hacia este lado ahí checamos la visualización porque puede que sea acá o de distintos puntos sale pero como yo lo quiero en este lado voy a arrastrar hacia la derecha fíjense como cambia la posición dependiendo a donde pongamos el cursor yo lo quiero aquí me va a preguntar borramos el objeto anterior yo quiero seguir conservando este así que lo voy a poner no muy bien igual vamos el comando trim y vamos aquí a prolongar esta línea con el chip recuerden y una vez teniendo ya también estas líneas vamos a borrar esta parte ya tenemos aquí las dos puertas para que ustedes vayan contemplando contemplando cómo se irá viendo sale bueno chicos estos comandos son los más importantes por así decirlo de todas formas les recomiendo que ustedes los vayan practicando para que los siguientes vídeos vayan tomándole más al modo al programa de autocad y si tienen alguna duda con gusto me lo pueden dejar en los comentarios ya saben que no se las puedo responder en los siguientes vídeos voy a ir explicando más cosas pero no quiero detallarlo mucho para no hacer muy extenso cada grabación sale como les digo recuerden si tienen alguna duda no dejen de escribirme aquí en los comentarios con mucho gusto les voy a responder y nos vemos en el siguiente vídeo y